de la comisaría de Distrito Leones, haber dado comienzo a actuaciones sumariales a través del comparendo de Juliano Mósica Fedro. Este nos da a conocer, 23 años, este joven, nos da a conocer Juliano, que al día jueves, día sábado a las 16 y 30 horas, al ingresar a su domicilio, pudo constatar que autor o autores ignorados habían ingresado a su domicilio, pudiendo notar la falta del interior de su dormitorio de dos perfumes, como así también del interior de su billetera, la suma de 3.000 pesos. Tenemos un accidente de tránsito, esto ocurrió el día domingo a las 17 y 30 horas, tomamos conocimiento desde la localidad de Zaira, desde allá nos informa, desde ese destacamento, su titular, el sargento Galazo, quien nos da a conocer que a unos 17 kilómetros de Zaira, se produjo el vuelco en solitario de un vehículo Peugeot 206, este ocupado por cinco personas, entre ellos Guillermo Daniel Ayala, de 30 años de edad, Benjamín Daniel Ayala, de 8 años de edad, Sofía Nievas, de 19 años, Francisco Echevarría, de 22 años, y por último, su conductor Guillermo del Bosco, de 24 años de edad, este vehículo transitaba con sentido hacia Zaira, o sea, con sentido norte, por motivos que se trata de establecer, habría pisado la banquina, a donde habría hecho derrapar al vehículo, por encontrarse la banquina movida, y con arenilla, lo que produjo el vuelco de este vehículo, quedando este rodado, con sus cuatro ruedas hacia arriba. ¿Hubo solamente lesiones leves? Fueron todos trasladados al hospital Abel Ayerza, por personal de bomberos voluntarios, de la localidad de Zaira, hacia el hospital, como te digo, Abel Ayerza, pudiéndose determinar que las lesiones eran de carácter leve.